El diputado local Octavio Campo Córdoba dijo que es necesario que México no baje la guardia frente a la crisis sanitaria por el COVID-19, ya que el país se ha posicionado como el quinto con mayor número de muertes en el mundo por este mal. El departamento apuntó que México superó a Francia en el número de muertes, por lo que el país ocupa ya la posición número 5, solo por debajo de Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil. Indicó que la entrada a la nueva convivencia y la falta de claridad en la información que desde el gobierno federal se ha emitido sobre las fases de contingencia tiene sus consecuencias, como un acelerado incremento de muertes de enfermos por COVID-19 y un avance en México de entre las naciones con mayor cantidad de decesos en el mundo. Octavio Campo mencionó que la movilidad en México se disparó de manera creciente, aparejando a la ciudadanía que dejó de lado las medidas preventivas para evitar contagios, como lo es la sana distancia, el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial o el lavado permanente de manos. El legislador señaló que si bien la reanudación de actividades tiene una razón de pesos como lo es la reactivación económica, es importante que todos tengan presente el cuidado personal y el de los demás, ya que no es posible pretender retornar al Estado de cosas como lo hacen previo a una pandemia, pues la realidad cambió y el virus no se irá por algunos años, según refieren especialistas, que añade el legislador.